Abogado, ¿qué fue lo que se determinó? Miren, se determinó... Ay, Dios. Permítame tantito. Se vinculó a proceso Antonio por el homicidio de sus hijos. Se vinculó a proceso Antonio por la tentativa de homicidio de su esposa. Y se le puso en libertad por la tentativa que pidió el Ministerio Público. Que él trató de asesinar a los policías también, digo. Y la juez definitivamente dijo que no, que no procedía. Esta vinculación es provisional. Se solicitaron seis meses para la investigación. En estos seis meses vamos a ofrecer pruebas, vamos a desahogar muchas pruebas periciales. Vamos a llevar a cabo todas las pruebas que sean necesarias a fin de tratar de acreditar la no responsabilidad penal de Antonio. ¿Violaciones al debido proceso usted ha identificado? Algo hay, algo hay, pero no puedo decírselas porque es parte de la defensa, ya en su momento con todo gusto. Ni inconsistencias puede... Hay algunas cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo, no se las puedo decir por cuestiones obvias. ¿Qué le dijo Antonio antes que presentó la fiscalía para... Para que la jueza determinara la vinculación al proceso. Mire, para una vinculación podrían ser, para desde nuestro punto de vista, no suficientes, pero vamos a... Aceptar en este momento la vinculación, ¿por qué? Porque deseamos acreditar que no es responsable Antonio. Suena a una pérdida calculada, abogado. ¿Usted ya calculaba que el resultado sería este, pero más adelante hay mucha opción de poder? No, no creo, no creo. No creo. Simplemente el señor Antonio y su familia estaban donde no tenían que estar. Y fue una cuestión totalmente ajena a ellos lo que sucedió. Y estamos ante un gravísimo problema de miedo, de terror. ¿De quién? ¿De Antonio? De Antonio, de la esposa, de los niños. ¿Reportaron una balacera? O sea, son hechos muy... No, el hecho de estar en una balacera de dos horas es muy, muy desagradable y pueden pasar muchas cosas. Abogado, ¿qué lectura le da que aún no había concluido esta audiencia como tal privada, abogado? Y la Procuraduría General de Justicia del Estado ya estaba anunciando en su cuenta, incluso el mismo procurador, de estos resultados en redes sociales. Pues se me hace que, pues, no sé, no las he visto. No puedo opinar respecto al toque que yo no leí. Pero ocurrió, abogado, ocurrió. Y están ya como calda rueda de prensa incluso. No es lo que yo diga, ni lo que yo quiera. Yo tengo que... Yo soy como Santo Tomás. Abogado, no sé. Hasta no ver no creer. Pero en ese caso... No, es que los supuestos en derecho penal no se valen. Es permitente que... Acá no hay... No, yo no hago gimnasia jurídica, ¿eh? No lo hago. Yo lo que... Lo que leo y lo que veo es lo que leo. ¿Le mostramos ahorita? No lo que me dicen, no, no, ya me voy. Ya me voy, llevo doce horas aquí metido. ¿El debido proceso ha hecho de que se informe antes de tiempo? Pues yo creo que el informar antes no es... Esto no es... Los juicios no son... No los lleva la prensa. Los llevamos los tribunales y los abogados. Entonces, el que se adelanta, por lo regular, pierde. Pero, pues, esperemos que en este caso no. ¿Seis meses es un tiempo razonable? Es un tiempo razonable. Si es el máximo que otorga la ley. Y fue lo que solicitamos saber. ¿Pero cuáles fueron las pruebas que se presentó el M3? No, no les puedo... No puedo dar ese tipo de información. Porque yo me pegaría solito, ¿sí? ¿Por qué se eliminó el intento de asesinato a los ministeriales y a la esposa abogada? Porque no tiene ningún sostén jurídico, ¿sí? ¿Y por qué se eliminó el de las cosas anteriormente en nuestro estado? Porque dicen, ay, bueno, mire, ya, son cosas ahí que suceden, pero yo no les puedo dar más información. Entiéndanmelo. Es nuestro trabajo. Mi licenciado Riquelme, el licenciado Herrera, ustedes trabajamos conjuntamente muy a gusto. Estamos muy contentos con el sistema judicial de Guanajuato. La juez es una jueza de veras, de verdad. Estamos muy sorprendidos para bien. ¿Abogado, se hará una revisión en la finca donde se asegura que a lo mejor... En su momento, claro, es una prueba, claro. Y está probado que son cientos y cientos de casquillos. ¿Cómo lo tomó Antonio, abogado? Bueno, con calma, está muy... está dolido, está nervioso. ¿Ya ha hablado con la familia usted ya de esto? Sí, pero no, pues ustedes no me dieron chance, pues ¿qué hago? Ahora ya me voy, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, la nueva etapa? Todavía no tenemos fecha. ¿Las heridas de los cuerpos de los menores concuerdan? No, no, no sé. Ahí sí no me pregunten nada técnico porque no les voy a decir. Entiéndanmelo, por respeto a mi cliente y al debido... ¿Va a continuar usted hasta el final con todo este proceso con la defensa de Antonio? Si Dios quiere, sí. Si nos quiere la familia y él, con todo gusto. Gracias, abogado.